1. Imagina estar en un concierto con miles de personas. El escenario está oscuro, el público espera con ansias, y de repente, una explosión de luces de colores inunda el ambiente. Has visto esa magia, pero quizás nunca te has preguntado, ¿quién está detrás de estas luces impresionantes que parecen bailar con la música? La respuesta es una sola. ¿Pero quién o qué es Klepecki? ¿Cómo una pequeña empresa italiana se convirtió en un gigante de la iluminación y cambió el espectáculo en vivo para siempre? Klepecki nació de la visión de un hombre llamado Pascuale, Paqui, Guadri, un apasionado inventor que, en 1976, comenzó a experimentar con ideas revolucionarias en la iluminación escénica. Con solo un pequeño taller y muchas ganas de crear algo único, Paqui quería transformar la forma en que el mundo veía los espectáculos. El momento que lo cambió todo llegó cuando presentó su primera innovación, una lámpara móvil que podía proyectar patrones y moverse en sincronía con el sonido. Esta invención atrajo rápidamente la atención de grandes productores, directores de conciertos y teatros de todo el mundo. La reputación de Klepecki creció tan rápidamente que, en cuestión de años, sus luces se convirtieron en sinónimo de excelencia y calidad en eventos en vivo. La revolución de las luces. Pero lo que realmente consolidó a Klepecki como líder fue su habilidad para mezclar tecnología con arte. Cada producto que lanzaban parecía estar un paso adelante de la competencia. En la década de 1980, revolucionaron la industria con la luz, Golden Scan, una luminaria que no solo se movía con precisión, sino que también creaba un espectáculo visual jamás visto. Para entonces, cada gran concierto, desde bandas de rock hasta giras de pop, usaba equipos de Klepecki. Y la innovación no se detuvo ahí. A medida que las tecnologías digitales avanzaban, Klepecki comenzó a incorporar sistemas computarizados en sus luces, permitiendo efectos aún más complejos. Esas luces que visten Jaws como el Super Bowl, festivales de música y los mejores espectáculos de Broadway, no habrían sido posibles sin las innovaciones de esta compañía. Cada vez que un rayo de luz de Klepecki ilumina un escenario, lleva consigo la pasión, el ingenio y la dedicación de una pequeña empresa que comenzó en un taller italiano. Y hoy, más de 40 años después, sigue definiendo lo que significa crear experiencias inolvidables. Así que, la próxima vez que estés en un concierto, mirando cómo las luces se mueven con la música, recuerda, hay una historia detrás de cada destello, y esa historia se llama Klepecki.